De la unión de los colectivos Mínimo Cuerpo y Trayecto, surgió Qué Bonitos Ojos Tienes, un espectáculo que provoca a través de los sentidos y de la percepción. Qué Bonitos Ojos Tienes es un proyecto al que hemos dedicado aproximadamente dos años. Es un proyecto que se cristaliza durante 2013, pero que ya se venía trabajando con anterioridad. Surgió mucho por el interés de una colaboración artística entre Armando Holzer y yo. Esta es la mirada interior de diferentes presencias femeninas y su cotidianidad. Es un espectáculo interdisciplinario que comunica más allá del lenguaje hablado, apoyándose en el cuerpo, los objetos, el vestuario y en elementos audiovisuales. Existió primero un texto. Yo escribí un texto en términos más que dramatúrgicos, no convencional, teatralmente, porque quería establecer una relación con ella y con ciertos aspectos de la mirada. Nunca fue tampoco un ejercicio intelectual, fue una cosa de inspiración. Es como cuando ves a alguien y ese alguien te inspira toda una serie de potenciales emociones. Se armó ese libreto que tenía muchísimas palabras. Ese era un libreto prácticamente que era poético. Tenía texto y texto y texto, hasta que se da en sala de ensayo, cuando comenzamos a abordar el trabajo, desaparecen las palabras y aparece la acción. Creo que la imagen tiene que ver con los estados de ánimo, con la cuestión equilibrada de lo emocional, con lo visual, lo sonoro. A veces, simplemente mostrar una falda, donde va tu historia, donde va el orgullo de tu vida, donde hay cosas que implican ese grado de emoción. Para un espectador, aquí entre comillas culto, dice, ¿y eso qué? Sí, pero es significante para nosotros y creo que en esa medida va a materializarse para otros que no están regularmente en el teatro. Y eso es parte de, creo que es parte también del trabajo, la sensibilización o la sensibilidad hacia percepciones que regularmente no se dan en una sala de escena. Qué bonitos ojos tienes, tardó dos años en concretarse y ahora se presenta en el Festival Internacional Cervantino, gracias a la Plataforma de Artistas Guanajuatenses del Instituto Estatal de la Cultura. Sí, sí son una plataforma para los proyectos y en nuestro caso, pues beneficia muchísimo porque el aporte de recursos es importante y significativo. Digamos que no hay otra manera de que puedas tener un tipo de apoyo, a no ser que sea por una beca o por otro tipo de medio. Kenia Velázquez, Zona Franca.